El módulo de pasajero es el que está representado por la ficha de pasajero y la cuenta corriente del pasajero. Veamos cada uno en detalle. Cada pasajero completará una ficha como cuando ingresa a nuestro hostel. A la ficha de pasajeros accede haciendo clic en el botón de acceso directo, pasajero. Esto que vemos aquí es la ficha de pasajero. Nosotros le damos el nombre de formulario. Todos los formularios se completan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Todo formulario tiene un título, en este caso ABM de pasajeros. ABM significa alta, baja o modificación, en este caso de la ficha de pasajeros. Luego encontramos una botonera, en este caso será nuevo para crear una nueva ficha, grabar que es lo último que tenemos que hacer siempre que querramos que el cambio quede registrado en nuestra base de datos. Eliminar nos permitiría eliminar un pasajero. Buscar nos permitiría buscar entre todos nuestros pasajeros. Lista negra será para ingresar un pasajero a la lista negra y salir para obviamente cerrar el formulario. Como les dije anteriormente, completaremos el formulario de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los datos obligatorios en este formulario estarán preestablecidos por el administrador del sistema. Así, al momento de grabar, el sistema verificará que están completos los datos necesarios. En el caso de no estar completos, nos alertará y no nos permitirá seguir grabando. Veamos de qué se trata la ficha de pasajero. Para completar la ficha de pasajero, hacemos clic en pasajero, nos abrirá la ficha de pasajero y vamos a completarla. Como les dije antes, se completa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso deberemos ingresar primero el nombre del pasajero. Por ejemplo, pondremos Lionel Messi. Acá podremos capturar una imagen si la tuviéramos frente a nosotros, o a través de la webcam, o ingresarlo si la tenemos escaneada previamente, o si le sacamos una foto digital. Pero eso se los voy a mostrar al final. Seguimos completando los datos que sean necesarios. Por ejemplo, su mail. Tenemos dos casiceros para ingresar el DNI, el pasaporte, si tuviera una tarjeta de alguna cadena de hostels. Por ejemplo, Hostel International o la tarjeta de descuento ISIC. Lo que querramos. Vamos con el pasaporte. Bueno, el número que corresponda. Tenemos un casicero para observaciones. Tenemos dos campos que son predeterminables. Acá podemos ingresar uno nuevo, si queremos que el concepto este aparezca la próxima vez que ingresemos algún dato. O podemos usar los que ya dejamos grabados la última vez. Por ejemplo, Hostel International llegó porque es socio de Hostel International. Y como llegó, puede ser que haya llegado por un montón de conceptos, o por uno nuevo si queremos crear uno nuevo. Supongamos que llegó por Facebook. Lo último que tenemos que hacer, como en todo formulario, es hacer clic en grabar. Al hacer clic en grabar, el sistema le va a asignar un número al pasajero. Y este número va a ser el que usé durante toda su estadía dentro del hostel. Y es el número que sirve para trabajar dentro del sistema. Este número, si nosotros le sacamos una foto digital, debemos modificar el nombre del archivo con este número. Así debemos almacenar las fotos en una carpeta que indica el sistema. Modificamos el nombre del archivo por 5738 y este será el que corresponda al pasajero. Cuando yo vuelva a ver la ficha del pasajero, hago clic en buscar. Este sabemos que es el 5738. Le doy buscar, me va a traer a Messi. Y acá ya me trae la ficha del pasajero con la foto del pasajero. Si yo hago clic, la puedo ver más grande. Vamos a ver ahora la otra opción para capturar la imagen. Vamos a crear un nuevo pasajero. Completamos los datos que correspondan. Y ahora yo lo que les quiero mostrar es cómo trabaja con una webcam. Haciendo clic en el icono de la webcam. Le decimos iniciar. Ahí prenderá la cámara web. Acá me pueden ver a mí. Y lo que tenemos que hacer es capturar la foto. Hacemos que mire la foto. A la cámara, perdón. Sacamos la foto. Hacemos clic en guardar. Cerramos. Y ya tenemos la foto cargada. Cuando le demos grabar, el sistema automáticamente le va a asignar el número que corresponda a este archivo de foto. Que es obviamente el que corresponde al pasajero. Yo voy a hacer clic en grabar. Fíjense que les da un número correlativo al anterior. 5739. Fíjense que teníamos la de Messi que modificamos. Y acá aparece la mía. Lo último que vamos a ver con respecto a la ficha de pasajero. Es cómo modificar una ficha de pasajero. Muchas veces lo que nos sucede es que a través del mail nos dan datos incompletos. Que al momento de ingresar al hostel debemos completarlos en nuestra ficha. Entonces lo que hacemos es, abrimos la ficha de pasajero desde el botón que vimos antes. Hacemos clic en buscar. Esto nos va a permitir buscar entre todos nuestros pasajeros. Hacer una búsqueda entre todos nuestros pasajeros. Y el dato más relevante para filtrar entre todos los pasajeros va a ser el apellido. Podemos escribirlo completo o escribir simplemente una parte. Y nos traerá todos los que coincidan con ese valor. Hacemos clic nuevamente en buscar. Nos trae todos los que correspondan o que tengan coincidencia con ese. Por ejemplo, acá vemos dos que son Messina. Y este que es Messi, que es el que nos interesaba modificar. Que es el último que ingresamos. Hacemos clic en la selección que vemos acá. Le damos aceptar selección. Nos trae la ficha como la habíamos visto antes. Y acá completamos el dato que nos interesaba. Por ejemplo, si nos interesaba tener el teléfono. Completamos el teléfono. O el dato que nos estuviera faltando. Hacemos clic en grabar. Y este dato ya queda fijado en su ficha de pasajero. En caso de que tuviéramos un pasajero problemático. Infact también nos permite tener un listado de pasajeros problemáticos. Lo que se conoce comúnmente como lista negra. Entonces lo que podemos hacer es ingresar pasajeros directamente a nuestra lista negra. O en caso de que el pasajero se hubiera alojado en el hostel. Y hubiéramos registrado su estadía a través del sistema. Podemos pasar a lista negra al pasajero con el cual tuvimos problemas. Por ejemplo, si fuera Messi el que tuvo el problema en el hostel. Por ejemplo, porque robó. Porque se peleó con otros pasajeros. Porque tuvo problemas de alcohol. Por lo que fuera. Una vez que tenemos seleccionada su ficha de pasajero. Hacemos clic en lista negra. El sistema nos preguntará. Nos alertará. Y nos dice si estamos seguros que deseamos pasar a este pasajero a la lista negra. Si estamos de acuerdo. Le damos que sí. Y nos preguntará cuál es el motivo. En este caso vamos a poner que. Robó a otros huéspedes. Finalmente tenemos que hacer clic en ingresar a la lista negra. Y este pasajero ya ha sido de alta en nuestra lista negra. ¿De qué nos sirve esto? De que en el caso de que querramos en algún otro momento se presente este mismo pasajero al hostel. Cuando nosotros completemos los datos. El sistema nos va a alertar. De que ya existe un Lionel Messi en la lista negra. Supongamos que completamos todos los datos que faltan. Esto para no esperar tiempo. Cuando se haga clic en grabar. Nos dice que hay una posible coincidencia con la lista negra. Entonces podemos cancelar el alta. O dar de alta al pasajero. Obviamente en este caso cancelaremos el alta. Porque es un pasajero problemático. También podemos ingresar pasajeros problemáticos. A través de movimientos. Lista negra de pasajeros. Y acá podemos completar, por ejemplo, si se llamara Laura Domínguez. Podemos completar los datos del número de documento, tipo y número de documento, el país, lo que fuera. Podemos ingresar una foto, si la tuviéramos. O podemos ingresarla por webcam. Y acá podemos poner que... Robo en... Milonga Hostel. Al yo hacer clic en grabar. Este pasajero queda agregado a la lista negra. Entonces. Si el pasajero este desea en algún momento nos manda un mail o nos llama por teléfono. Y nosotros estamos completando la ficha de pasajero. Completamos todos los datos que correspondan. Cuando yo haga clic en grabar. Me va a decir que hay una posible coincidencia con la lista negra. Y si yo hago doble clic en el pasajero. Vamos a ver cuál es el motivo por el cual está en la lista negra. De esta manera nos podremos evitar problemas en nuestro hostel. Gracias. 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 Gracias.